¿Qué tal? Bienvenidos, hemos vuelto a los periodistas esta tarde de martes, caluroso, y sí, escuché usted por una voz sobre el calorón que está haciendo, y sin más le damos la bienvenida a Claudia Sheinbaum, es la primera vez que asiste usted en el estudio, bienvenida. Muchas gracias, Álvaro. Gracias, Alejandro. Bienvenidísima. Ya vimos que está haciendo una ronda, una preronda de prensa, ¿no? Antes del evento del viernes. Del viernes, exactamente. Decidir con, digamos, los medios tradicionales, con los no tradicionales. Hoy estuve también con muchos de redes sociales que van a la mañana. Los youtubers, ¿no? En la mañana arrancó con Ciro Gómez Leiva. Sí. Vi con López Dóriga. Bueno, antes de López Dóriga estuve con El Chapucero y con... Sí, sí. Sí. Con un grupo de youtubers. Luego estuve con un grupo de youtubers. Ah, correcto. Y luego de ahí me fui con López Dóriga, y luego tuve otras cosas que hacer, y luego ya estoy aquí con ustedes. Ah, bueno. Es bueno eso, porque finalmente es... Es... Yo no sé si decir calentamiento para lo que viene, que va a ser muy intenso, a partir del viernes que formalmente inicia la campaña presidencial, hasta el 28 de mayo. De mayo. Previo a la elección del 2 de junio. El 2 de junio. Exactamente. ¿Cómo está? ¿De ánimo y de salud? Muy animada. Bien, de salud, fuerte, con muchas ganas. Estoy... Hicimos un grupo que se llama Diálogos por la Transformación. Sí. Que ha alimentado muchas propuestas. Entonces, iba a salir la semana pasada y decidí no salir para platicar con muchos de ellos. Y entonces voy a presentar en el Zócalo, pues decidí presentar 100 puntos también. Creo que es una manera muy dinámica, pedagógica de decir cuál es el proyecto. 100 puntos. 100 puntos. Voy a presentar. Espero poderlo hacer de manera ágil para que no nos lleve mucho tiempo en el Zócalo. Y eso es lo que he estado trabajando. Y eso es lo que me tiene muy animada. Porque ya no solo es el debate de los proyectos de nación con lo que sabemos que representan, sino ya qué vamos a hacer cuando lleguemos. Y eso, pues, obviamente anima. Estamos revisando los recursos. Cuántos recursos hay. Si nos alcanza para más programas sociales. Qué programas sociales. A dónde es importante incidir frente a la pobreza. O sea, entonces, estoy muy emocionada con, pues, vamos a ganar. Entonces, ya, lo que nos va a tocar hacer a partir de el primero de octubre. Bueno, los números dicen, y hasta lo decía Ciro hoy, hasta Ciro lo decía, lo tenía que aceptar que todos los números dicen que está usted muy adelante. Algunos le dan, el promedio que me llamó mucho la atención es el del colegio de encuestadores que dice, que hace su propio ponderado y saca treinta y, ¿cuántos? Treinta y dos puntos era el del colegio. Sí. O sea, es un abismo. Sí, está entre veinte y treinta, digamos. Y treinta puntos. O sea, eso sí es para... Arriba del segundo lugar. Es correcto. O sea, eso sí lo mete a uno en la idea de que, a ver, ahora sí me tengo que sentar y armar un plan muy concreto de pesos y centavos. En esa parte, ¿quién la está ayudando? Hay un equipo que me está ayudando. Exactamente. Algunos los presentamos públicamente, otros no tanto. Pero hay un equipo que me está ayudando, que estamos evaluando, pues lo que es público, que es el presupuesto de ingresos, el presupuesto de ingresos que se presentó, o bueno, la ley de ingresos. Y ahí estamos evaluando hasta dónde nos alcanza, qué otras cosas tenemos que hacer para que haya recursos para tanto obras estratégicas, que así le llamo yo, más que obra pública, obras estratégicas, que una parte son la consolidación de lo que ha hecho el presidente. Por ejemplo, el Tren Maya le falta todo lo de carga, después de que se haya inaugurado todo lo de pasajeros. El transísmico, pues faltan los dos puertos. Ayer inauguró el rompeolas, pero faltan los puertos, el de Coatzacoalcos y el de Salina Cruz. Y los polos de desarrollo, de bienestar, que es un proyecto muy importante. Todos los parques industriales que habrá en el curso, que ya se licitaron, pero pues hay que darle seguimiento. La propia refinería de Dos Bocas, que hay que darle seguimiento, los proyectos que hay en las refinerías. Pero también tenemos que hacer nuevos trenes de pasajeros y tenemos que hacer nuevas carreteras y proyectos de agua, con el tema del agua, que es uno de los temas más importantes que nos va a tocar en nuestro gobierno. Entonces estamos trabajando en qué podemos hacer, cómo lo podemos hacer y dónde van a estar los recursos y en cuánto tiempo. Porque no se trata de ponerte a ofrecer cosas que no se van a poder hacer. Sí, justamente, aunque todavía falta, pues la etapa de campañas, habrá debates, habrá acontecimientos que no están presupuestados y que ocurren en una contienda como la que está en curso en nuestro país. Pero en la hipótesis que se prevé, se materialice el día de la jornada electoral con el triunfo, yo quisiera preguntarle más hacia el futuro, Claudia, ¿cómo le gustaría ser recordada como presidenta de México? Es una buena pregunta. Primero, como la primera mujer presidenta, eso es más que obvio, pero el ser la primera mujer presidenta tiene que tener también una parte de símbolo para las mujeres y otra parte de programas, proyectos que ayuden a las mujeres en términos de disminuir la desigualdad que existe, tanto salarial como las brechas de distinto tipo. El otro día oí un video que hablaba de las brechas de los sueños de las niñas. Hasta ese nivel está la brecha entre hombres y mujeres y particularmente en la infancia. Pero también el apoyo que tenemos que dar a las mujeres en términos del sistema de cuidados. Quiero que se me recuerde por obras importantes que hayamos hecho en términos de ferrocarril, de carreteras, por el impulso a las fuentes renovables de energía, porque yo creo en eso. Y creo que la transición energética tiene que hacerse más pronta de lo que hasta ahora se ha hecho y en el bienestar, porque queremos seguir disminuyendo las desigualdades y disminuir la pobreza, particularmente la pobreza extrema. El presidente decía en algún momento, yo quiero ser, aspiro a ser el mejor presidente de México. Y es algo que se le quedó a todo mundo y es algo muy válido. O sea, que alguien diga, oiga, quiero ser muy bien, quiero ser un buen periodista, mínimo es lo que quiero ser. En el mismo sentido de la pregunta de Álvaro, en la obra física está claro, o sea, usted va a caminar, tiene un camino que se le marcó, pero hay una parte que todavía no hemos visto, donde usted va a innovar, porque hay mucha gente que sabe que usted tiene un perfil muy científico, ¿no? ¿Hacia dónde va a caminar en esa otra parte, doctora? Hay obra que está clara, la otra es la que todavía no sé. Bueno, ahora que lo pienso, me gustaría ser recordada como la presidenta de la educación. Ese es un tema. De la ciencia. De la ciencia. De la cultura. De la cultura. Pero finalmente, bueno, finalmente un proyecto político es un proyecto cultural. Pero, pues mi vida entera la he dedicado a la educación, a la lucha por la educación pública y a la educación como persona, porque fui profesora universitaria durante años. Y yo creo que la educación pública transforma a las personas y transforma a las sociedades, finalmente. Entonces, y la disminución de la violencia tiene que ver también con la educación. Entonces, la presidenta de la educación, la presidenta de las energías renovables, la presidenta de la ciencia, la presidenta de las obras estratégicas. Porque nos va a tocar un momento importante de inversión en el país que ya inició y que va a continuar. Pero eso tiene que tener bienestar. La presidenta que limpia los ríos de este país. Así me gustaría. Guau. Es un reto enorme. Sí. Sobre todo el tema relacionado con el agua. Se puede. Sí, se puede. Claro. Hay un problema innegable que es, en la agenda nacional, el principal. La inseguridad y la violencia. Es, pero además de la inseguridad y de la violencia, ¿cuál es la agenda que tiene para los primeros 100 días? Bueno, a ver, ahí sí me la pusiste. Bueno. Todavía no pienso en los primeros 100 días, pero sí en lo que vamos a hacer en el primer, lo que vamos a hacer en el 24. Porque nos va a tocar del primero de octubre a diciembre del 24. Sí, sí, sí. Entonces, ahí se van a marcar las líneas generales del proyecto y evidentemente, pues, algunos temas esenciales. Ya verán ustedes una iniciativa que pienso enviar a, al, de cambio constitucional, que recoge, no tiene que ver con la educación, tiene que ver con la democracia, desde mi punto de vista. Y de la esencia de lo que fue la revolución mexicana y su principal demanda, sufragio efectivo, no reelección. Yo creo que hay que echar para atrás todas las reelecciones. Incluyendo las de diputados y de alcaldes. Todas. Para atrás. A ver, alcaldes todavía podríamos discutir un primer periodo. Porque finalmente el alcalde, dependiendo del trabajo que hizo, y tres años son pocos, lo eligen o no lo eligen. Sí. Pero tú dime, o sea, ¿en qué nos ha ayudado que se reelijan los diputados y los senadores? O no encuentro. Ya les adelanté. No, es excelente la información. El viernes. Porque además, ahora que he estado de cerca en todo este tema, yo creo que la formación de personas que se dedican al servicio público, porque un diputado también es una persona que está dedicada al servicio público en el área legislativa, pues tiene que haber recambio. O sea, ¿qué sentido tiene que se quedan tres años más? Además, finalmente de ahí venimos, de la no reelección. Entonces, yo creo que es un tema que también se tiene que discutir, porque fue un tema del periodo neoliberal que más bien yo creo que era para la compra de los diputados de ese momento. Bueno, la propuesta lo dice en su libro, Amores Perros, lo dice Jorge Castañeda. Es una propuesta de él. Ah, mira. Sí, sí, sí. Lo acabo de leer. Acabo de leer justamente a Castañeda. Una propuesta de él. Bueno, así lo pone él en este libro. Y eso, efectivamente, yo lo recuerdo, se buscó impulsar en la 57 legislatura. Esta idea de que si haces bien de diputado, pues entonces te van a reelegir. Exactamente. Pues finalmente los diputados no van por un tema personal, es un proyecto al que representan, porque representan a partidos políticos. Así es. Llegan como partidos políticos. Y el partido político representa un proyecto de nación, por ahí lo tienen ustedes. Entonces, que haya un compañero o compañera que no represente, pero a los tres años que haya otro compañero que no represente, ¿por qué tener que abrazar tu cruz? Sí. Porque generas ese vicio que justamente trajo la no reelección, que es la tentación de mantenerse. Bueno, como algunos de los temas de los primeros cien días. De acuerdo. De acuerdo. La seguridad es importantísimo. Quizá la gran preocupación en este momento, pero también, doctora, es cierto que es la única bandera que tiene ahorita la oposición. O sea, lo de narcocandidata y narcopresidente, o sea, agarrado con hilitos. Y además, yo creo que la red de esta Twitter X cada vez tiene menos impacto, ¿no? Se sale la gente de Twitter y es otro. Es tanto odio, tanto... El otro día platicaba con una periodista y me decía, oye, yo no había oído hasta que tú mencionaste lo de narcocandidata. No vivan en las redes sociales, dijo la periodista, ¿no? Y sí, la verdad es que además particularmente esa red es de mucho odio. Y sin embargo, a partir del impacto que genera en una red, que es muy minoritaria para la dimensión del país, lo retoma en los medios convencionales y lo detonan, lo explotan. Por eso, ya que hablamos de narcopresidente, ¿qué es lo que primero piensa con la frase narcopresidente? ¿En quién? Felipe Calderón, pues es obvio, ¿no? García Luna ya se demostró que estaba vinculado con el narco y con un grupo de narcotráfico. Yo digo que es así como si se pusieran frente a un espejo y lo único que vieran es a García Luna. Es como esta idea psicológica de la proyección de tu persona. Y le gritas al espejo. ¿Dónde hay prueba de que hubo en algún momento en la historia de México un vínculo entre el gobierno y el narco? Felipe Calderón. Pues no lo digo yo, lo dice un juicio en Estados Unidos. Entonces, ellos, ¿por qué lo voltean del otro lado? Pues es que les duele mucho García Luna, ¿no? Porque eso es lo que ellos representan. Es lo que yo digo, aquí son proyectos de nación y finalmente nosotros lo que representamos es el futuro, es la esperanza, es el continuar con esto que inició el presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha mostrado además sus ventajas, sus virtudes para el país. Entonces, ¿qué representan ellos? El pasado. Así de sencillo. El pasado de corrupción, de privilegios, del neoliberalismo. Y es lo que muestran en su reflejo de qué les ponen. Yo me digo, ¿qué les vamos a poner? ¿De qué los vamos a acusar? Pues, ¿qué se les ocurre? Pues, lo que ellos son, ¿no? El tema de la DEA es muy serio. Sí. Que se estén metiendo aquí. Sí, yo hablo del grupo este que está ahí. Pero, de todas maneras, es importante analizarlo como una sola cosa, una cosa aparte. ¿Qué piensas, doctora? O sea, la respuesta... El presidente puso controles a agentes de la DEA en nuestro país, de no portación de armas, de reportes anuales, y todo eso supongo que no les gustó mucho. Pero es un asunto de soberanía. Un agente de otro país, y particularmente de Estados Unidos, pues, tiene que reportarse con las agencias y con las áreas de seguridad del Estado mexicano. Entonces, se puso orden, digamos, y a lo mejor les molestó a la DEA. Ahora, yo creo que, en efecto, como ustedes lo demostraron aquí, es algo que está vinculado con organizaciones de derecha a nivel internacional. Y todavía yo creo que tiene mucho más que salir, pues, de esta nota, por ejemplo, del New York Times, de por qué salió, de dónde salió esa información, cómo es que el New York Times la publica, cuando no tiene sustento. Cómo la Casa Blanca de inmediato dice, hoy, no hay ninguna investigación del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y yo creo que quieren montar esta idea de que el país está incendiando, el país está en llamas, el país está dentro de un marco de violencia terrible, que por supuesto que hay muchas cosas que hacer todavía. Pero yo por eso muestro la encuesta del INEGI de la percepción de seguridad en las principales ciudades del país. Porque no es ni siquiera los datos del Sistema Nacional de Seguridad, de cómo han bajado los homicidios, cómo han bajado los secuestros, cómo han bajado otros índices delictivos, sin decir que todavía tenemos trabajo por hacer, sino lo que sienten las personas que viven en las ciudades. Y más gente piensa que vive en un México seguro que lo que pensaban en 2018. Entonces, cómo montar esto que sí hay temas que atender, pero como si las elecciones fueran a desarrollarse en un clima de violencia. Y eso no es cierto. Va a haber elecciones libres, en paz, y habrá lugares que tenga que atender la Secretaría de Seguridad Pública Federal y las locales para que no haya focos de violencia en algunos sitios. Hay que entender que se trata también de una estrategia de la oposición que evidentemente busca, y es normal, capitalizar en su propio beneficio. Si hoy las encuestas registran que Xochitl Galvez tiene prácticamente la misma preferencia electoral que cuando irrumpió en julio, particularmente en julio, pues van a buscar por lo menos subir unos puntitos entre la población que quizás esté más propensa a las mentiras. A que efectivamente el país, en muchos lugares de la República, está sometido por el crimen. Cosas que sí existen realmente en Guerrero, en Zacatecas, en Michoacán. En lugares de Guerrero, en lugares de Zacatecas también, porque no es en todo el estado. Es que también hay que combatir eso. Usted seguramente tiene una estrategia para decir, a ver, no, ni es todo Guerrero, ni es todo Zacatecas, ni es todo México. No, Guanajuato sí está más difícil, y hay que ir a Guanajuato para darse cuenta del sentimiento de la gente, no solo en seguridad, sino es como deprimente en muchos lugares. León tiene una preparatoria pública. Fíjate. Una preparatoria pública. Y los jóvenes, y hay muchas preparatorias, pero privadas. Un joven que sale de la secundaria y quiere entrar a la preparatoria, si no hay cupo en la pública, se tiene que meter a trabajar. No, pero además Guanajuato tiene el índice de mayor número de homicidios. No, pues sí. Tiene el índice de más jóvenes con adicciones. Tiene el índice de menor salario promedio del país. Bueno, si vas juntando todos los hilos, pues te das cuenta que en efecto la inseguridad es fruto de la injusticia. Vamos a decirlo. Ese cóctel. Exactamente. Cuando tú tienes jóvenes que no tienen, yo no digo oportunidades, porque para mí es derechos. El joven tiene que tener derecho a la educación. Cuando no tienes acceso a esos derechos y cuando tienes que trabajar dos o tres turnos para poder mantener a la familia o te separaste de la familia porque ahí encontraste empleo pero mal pagado, pues entonces te acercas a las adicciones y empieza a generarse un clima de desigualdad que no es que la desigualdad te lleve a la violencia, pero sí son caldos de cultivo para ello. Yo digo, por ejemplo, que el primer tratado de libre comercio, desde antes venían las maquilas en nuestro país porque no son producto del TLC del 94, pero ese modelo de desarrollo de la maquila, y lo hablo con empresarios, con los grandes, con los medianos, con los pequeños, ese modelo de desarrollo de la maquila con bajos salarios, sin derechos sociales, sin una seguridad social completa, pues lo que ha generado es un clima de violencia. Sí hay un problema de trasiego de droga, pero ese no es el central. El central es un modelo de desarrollo que te llevó a profundas desigualdades y a circunstancias en donde jóvenes ven en una opción de una banda delictiva una opción de vida, cuando en realidad es una opción de muerte. Y el desarraigo, porque... Bueno, tú sabes eso. Sí, el caso de Juárez es que es paradigmático. El de Juárez es el de Tijuana y el de Tijuana es el de Guanajuato. Sí. Que es, le das a las mujeres empleo, es decir, las sustraes del núcleo y luego las incorporas sin darle la opción para que los muchachos no crezcan en la banqueta. Sí. O sea, simplemente les quitas al... En la banqueta o en la casa encerrados, porque eres de niños. Sí, claro. Y normalmente en la banqueta. De ahí salieron generaciones de sicariato, en el caso de Juárez, muy particular. Sobre eso, justamente, doctora, hay un reto enorme en el tema de mujeres y el tema de apoyarlas. Sí. En el tema de violencia y desaparición, en el tema de darles herramientas para educar a sus hijos. Sí. Y también, a ver, las estancias infantiles se pervirtieron con Calderón. La guardería es un nombre muy feo, aunque yo fui a guardería. Porque finalmente es como guardar a los niños. Sí, sí, sí. Mis hijos también estuvieron en una guardería, el seguro social, pues porque yo trabajaba. Pero finalmente estaban bien cuidados, bien alimentados, y yo podía dejarlos ir a trabajar y regresar. Y yo creo que la opción de lo que yo llamo una educación inicial, empezando por las mujeres de la maquila, las jornaleras, que también es un tema muy grave, ahí hay que empezar. Entonces, es para las mujeres. En la ciudad también hicimos muchas cosas para las mujeres que nos ayudaron a disminuir feminicidios. Y mi idea es llevar esto a nivel nacional. Hablamos de Ciudad Juárez, de Tijuana, y del modelo que se instauró en Guanajuato. Y hablamos del modelo, y yo creo que podríamos hablar del modelo de la Ciudad de México, porque a partir de 1997 lo gobierna la izquierda, más allá. Hay que aclarar, ¿no? Porque las mujeres pasaron de ganar en Ciudad Juárez de 3 mil pesos a 11 mil pesos, con el incremento en el salario mínimo. Correcto, correcto. Sí, sí, sí. Lo que digo es que ya es posible hablar de dos modelos de desarrollo o de no desarrollo. En Tijuana, que es la principal ciudad de Baja California, el PAN gobernó 30 años. En Guanajuato, el PAN, desde que Carlos Salinas le regaló la gubernatura, ha gobernado durante, este año cumple, 33 años. Y hay un modelo. En la Ciudad de México, la izquierda ha gobernado, y yo lo hemos platicado, ¿cómo no a veces? Bueno, con un paréntesis. Con el paréntesis, con el paréntesis de Mancera. Mancera, por supuesto, que fue cuando se descompuso todo. No, se descompuso todo. De acuerdo. Pero, ¿por qué ha disminuido la, digamos, la, ¿por qué ha habido más derechos en la Ciudad de México? ¿La inseguridad? Y la inseguridad ha disminuido. ¿Por qué ha disminuido la inseguridad? Es tu pregunta. Comparando los dos modelos, Guanajuato, Baja California y la Ciudad de México. Bueno, cuando yo llego a la Ciudad de México, en diciembre del 2018. Claro, después del caos de Mancera. O sea, Mancera llevó, en 2015, de dos homicidios diarios, a casi seis homicidios diarios, en tres años. Sí, sí. O sea, la corrupción descompone todo. Eso es lo que, lo primero que hay que poner sobre la mesa. Un gobierno corrupto descompone. Porque hablan mucho de la cantidad de homicidios en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo cierto es que hay una tendencia a la baja. Y eso es fundamental reconocerlo. En la ciudad de marzo, abril del 2019, que fueron momentos muy difíciles, yo llego al gabinete de seguridad y pues yo traía en mente gabinete de seguridad. Y el primer día, nueve homicidios en la ciudad. El siguiente día, siete homicidios. Muchos en un área de la ciudad. Y empezamos a partir de ahí a decir, a ver, necesitamos un modelo todavía mucho más profundo del que estamos desarrollando. Y en marzo, abril, que además incorpora a Omar García Jarfuch a la Secretaría de Seguridad. Y desde la fiscalía, Ernestina Godoy ya, digamos, más puesta como fiscal, comienza a hacer una serie de cambios dentro de la fiscalía. Y un modelo que seguimos de una estrategia en el gabinete. Nosotros bajamos homicidios. 2022 fue el año de menor número de homicidios desde 1989 en la Ciudad de México. Y la percepción en enero del 2018 era que el 98% de las personas sentían que vivían en una ciudad insegura. Sin duda, todo el mundo. Y en diciembre del 23 se llegó al 53%. Todavía hay mucho por hacer, pero bueno, bajamos casi 45% la percepción. ¿Qué hicimos? Atención a las causas. Para empezar, derechos. Yo hice dos universidades públicas, hice siete preparatorias más. Hice 294 centros comunitarios que llamamos Pilares, donde hay educación, cultura, deporte de manera gratuita. Hice un programa que se llama Jóvenes Unen al Barrio, en donde a los jóvenes que están más vinculados con la delincuencia o en lugares, en donde es muy fácil que sean atrapados, les dimos cultura, deporte, tutores. Un programa que se llama Reconecta con la Paz, donde desde la policía le dan opciones a los jóvenes primo delincuentes para que no lleven su sentencia, sino que la lleven en libertad y tengan una vida distinta. Yo estimo que nosotros sacamos cerca de 11 mil jóvenes de la delincuencia con todos estos programas. Pero también mejoramos a la policía, le dimos capacidades de investigación e inteligencia y la coordinación. A veces la gente, o sea, como que hablamos de inseguridad, decimos toda la responsabilidad es del Ejecutivo, del Presidente, de la Jefe de Gobierno, o del Jefe de Gobierno, del Gobernador. Y si tienen una responsabilidad, evidente, pero la Fiscalía tiene una responsabilidad y el Poder Judicial tiene una responsabilidad en la pacificación del país. Y por eso tiene que haber coordinación y tiene que haber una estrategia conjunta. Cuando dice el Poder Judicial es autónomo, sí, pero los jueces también tienen que colaborar. En el gabinete, ahora que salió esto de Saldívar y que hicieron un escándalo, a ver, en mi gabinete de seguridad dos veces a la semana y con autorización de los magistrados estaba el Presidente del Tribunal Superior de Justicia. Participaba de la mesa de seguridad. Porque yo fui a plantearle al Tribunal Superior de Justicia, ustedes no pueden lavarse las manos frente a la violencia en la ciudad. Tienen que ser parte de la solución. Entonces, no pueden decir, ay, pues es que la Fiscalía hizo mal una carpeta de investigación. Ah, pues es que la policía no hace bien sus trabajos, sus reportes. No, bueno, aquí, a ver cómo la policía le entra, cómo le entra la Fiscalía y cómo le entra el Poder Judicial. Porque yo creo que para la seguridad son dos brazos esenciales. Que lo dice el Presidente cuando da sus reportes de seguridad. Uno es la atención a las causas y la otra es seguir avanzando en la cero impunidad. O sea, lo que en México tenemos que ir avanzando es que si hay un homicidio, pues tiene que ser sancionado. ¿Cuál fue la causa del homicidio? Puede ser violencia familiar, puede ser un sicario de la delincuencia organizada. Pero no puede ser que haya un homicidio que no sea sancionado en el país. Y para eso, pues esas instituciones de procuración y del Poder Judicial, pues tienen que avanzar junto con la policía y la Guardia Nacional. Y ahí se figuran dos modelos. Porque al final, con diferencia, son dos modelos distintos, que tienen resultados distintos también. El modelo Guanajuato, que se hablaba de la guanajuatización del país. Qué bueno que no pasó, porque el modelo Guanajuato es esto. Bueno, la Ciudad de México tiene de los salarios medios más altos del país. Nosotros abrimos empleo. Muchas cosas que ocurrieron en la ciudad gracias a todo esto que hicimos. Pero también hay que decir que es Guanajuato y es la guerra contra el narco, porque no se nos puede olvidar. Y esa es la gran diferencia, creo yo, en los proyectos de nación. ¿Qué plantea hoy la oposición? Regresar a la guerra contra el narco. Mano dura, fuerza. La derecha. Sí, la derecha. ¿Qué planteamos nosotros? Es la construcción de la paz. Son dos modelos distintos. Uno es enfrentar la violencia con la violencia. Mano dura. Y acá que planteamos derechos, claro, también un mejor sistema de justicia y que haya menos impunidad. Pero al final hablamos de justicia. Aquí hablan de autoritarismo. Fíjate, ahora que tanto dicen que el presidente, o fíjense que autoritario y no sé qué. Ellos, si algo han defendido en la historia, pues es el autoritarismo. Y nosotros las libertades y la democracia. Es que por eso aludía yo a Guanajuato y a la Ciudad de México. Los dos modelos. Usted comienza su campaña en el Zócalo, en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México. Y Xochitl Galvez la comienza en Guanajuato. Sí. En Irapuato. Ahora ya dijo que creo que va a ir a Fresnillo. Va a Fresnillo en el primer minuto. Como igual fue Acapulco, que también es hasta una falta de respeto. Claro, pero va en el primer minuto, Xochitl Galvez va a Fresnillo, luego tiene un acto en Aguascalientes, pero su inicio formal en Guanajuato. Ese es el mismo modelo. Claro, a eso me refiero. Que aquí hay dos modelos ya no ideológicos, sino en la práctica. En la práctica son ideológicos, en cierta manera. Pero en la práctica han demostrado sus resultados. El resultado de Guanajuato es violencia, desigualdad, adicciones, carencia de derechos, miedo que se vive en las calles. Y en la Ciudad de México, fanatismo. Y acá lo que vivimos es libertad, democracia, alegría, porque hay mucha alegría en la Ciudad de México. Y la construcción de una ciudad democrática y libertaria, que eso siempre ha sido nuestra consigna. ¿Qué le va a llevar Xochitl Galvez a usted y le va a poner ahí en la mesa, en el debate? Ella o usted. Un chicle. Bueno, ¿y usted a ella? Pues, a ver, yo espero, ¿verdad? Que sea una campaña de propuestas. Por lo menos eso va a ser de mi parte. O sea, evidentemente hay que salir a aclarar que, este... Ay, se ríe. Se va a sacar una a la carne y se lo va a poner ahí en la silla. Yo pienso hacer una campaña de propuestas, la verdad. Porque además es lo que la ciudadanía está esperando. Y bueno, ya veremos en el debate, ¿no? Ella tiene, pues, muchas cosas que han estado saliendo. Pero yo creo que, más allá de la persona y lo que representa, pues, evidentemente es el proyecto que representa. Y eso es lo importante. Porque cuando hablamos de la revolución de las conciencias, de cómo ha cambiado la historia de México con la Cuarta Transformación, pues, es lo que queremos seguir haciendo. Cómo este modelo ha dado resultados. Es un modelo humanista que ha dado resultados y que algunas cosas hay que reforzarlas, otras cosas, pues, vendrán nuevas orientaciones. Pero hay principios que hay que conservar. Doctora, con nosotros, ya, a ver, a ver. Yo le quiero preguntar, por último, una cosa. A ver. Que tiene que ver con la relación con los medios de comunicación. Sí. Sí. La, el presidente definió una relación con medios de comunicación a los que critica, pero le sigue dando muchísimo dinero. Eh, y la relación también con los medios de comunicación respecto con la, con la, con la sociedad. Porque una política de comunicación social no es con los medios de comunicación solamente. Pero solamente con los medios de comunicación. ¿Qué tipo de relación quiere establecer usted que sea diferente al presidente de la República? Tiene que haber una relación de respeto. Porque, eh, y me refiero de los medios de comunicación hacia el presidente. De muchos medios, porque no puedes generalizar, ¿no? De muchos medios de comunicación hacia el presidente. Tú no puedes frente a noticias falsas. O sea, noticias falsas. De un medio de comunicación que se dice, eh, histórico, o de periodistas reconocidos que lo que saquen sea una noticia falsa sin fundamentos. Y que además afecta no solo ya al presidente, sino a su familia con una serie de noticias. O sea, cuando eso ocurre, pues obviamente tú tienes que contestar, ¿verdad? No puede ser que tú te quedes callado. Pero tiene que haber una relación de respeto. Porque, y si no la hay, pues habrá debate. Lo que no puede haber es censura. Eso sí no. Pero habrá debate. El debate siempre enriquece la democracia. Debate también desde la presidencia de la república y con los medios de comunicación. Ahora, los medios cumplen una función. Pero no puede soslayarse medios alternativos, ni tampoco la comunicación directa del gobernante con el pueblo. Y esa comunicación directa hoy se da a través de las redes sociales, que es un mecanismo de comunicación, pero nunca se puede soslayar la cercanía. Ese es un sello nuestro, el contacto. Porque cuando sales fuera, cuando escuchas a las personas, ahora que el presidente tuvo esta ofensiva, ¿a dónde se fue? Con la gente. Claro, probablemente lo tenía planeado en su agenda, la inauguración de una, de otra cosa. Pero ahí es donde realmente te das cuenta si hay enojo, si hay alegría, si la gente está contenta. Si no, eso de los presidentes de antes, alejados del pueblo, eso tiene que pasar a la historia. Y va, usted está pensando mantener la mañanera. Ya había comentado que una versión. ¿O qué está pensando? Todavía estamos ahí, que aceptan propuestas, sugerencias, para un espacio de comunicación cotidiano, que nos ayude a estar en comunicación con los medios tradicionales, con los alternativos, con todas las audiencias, y con la ciudadanía. Entonces, estamos todavía trabajando. Estaba en un mitin, ahora no recuerdo dónde, y entonces al final de mi pre-campaña, hacían mitines muy interactivos. Entonces decía, bueno, ¿y qué ha cambiado en México? Y la gente decía. Y entonces yo explicaba, o ellos explicaban. Y entonces alguien empezó a gritar, la mañanera, la mañanera, la mañanera. Entonces dije, ¿qué con la mañanera? No puedes terminar con las mañaneras. Me gritaron. Y entonces dije, a ver, vamos a poner a votación. ¿Quién quiere que continúe la mañanera? Todo el mundo. Y entonces ahí dije, bueno, pues vamos a continuar con la mañanera. Pero tiene que ser un modelo de comunicación que no podemos regresar a lo que había antes, de el gobernante que cree que comprando a los medios, pues va a tener la comunicación que él desea. Realmente ya no funciona. Que ella desea, ya no funciona. En realidad ya no funciona. Si no es Xochitl Galvez, sería este modelo. Digo, por lo que yo veo, tendría los números, tendría el 100%. Ha cambiado mucho. Eso ha cambiado. Mucho. Dramáticamente. ¿Qué siente cuando le dicen que va, que puede López Obrador seguir gobernando con usted en la presidencia? Por lo menos en dos conversaciones hoy, escuché que se lo preguntaron. Pues la verdad es que, como lo dije en la mañana con Ciro Gómez Leiva, a mí me da risa que estén planteando eso. No lo tomo como una ofensa. Pues es que como no tienen otra cosa también que criticarnos, pues entonces, ¿qué es lo que dicen? Es una copia, es una calca. Bastante misógino, por cierto. Sí, caray. No tiene personalidad propia. Mire, o sea, no se pueden explicar cómo es que estoy tan arriba en las encuestas, porque si no tuviera ni personalidad ni ideas propias ni alguien hubiera hecho lo que dice en la ciudad ni nada, pues entonces no tendría. Entonces, a mí me da risa, la verdad. Y bueno, tampoco tengo que dedicarme a aclararlo cada vez que me siento en un lugar, ¿no? Porque finalmente la ciudadanía, la gente ve otra cosa, el pueblo de México ve otra cosa. Si no, no hubiera ganado la encuesta interna de mi partido. Pero usted tiene claridad de que el presidente es un ancla brutal del movimiento. Bueno, es que nadie va a sustituir en ese sentido a Andrés Manuel López Obrador. O sea, él ha sido el dirigente histórico de nuestro movimiento. Entonces, pretender ser Andrés Manuel López Obrador, digo, estaría uno mal, ¿no? Nos va a tocar gobernar en un momento, en una segunda etapa, con nuestro estilo, pero con principios que compartimos. Porque como yo decía, a ver, yo no llego solo a la presidencia. Pensar eso sería olvidar nuestra historia. Venimos de un movimiento social al que le robaron la presidencia en el 2006, previamente con el ingeniero Cárdenas en el 88. Previo a eso venimos de luchas estudiantiles, de luchas de los trabajadores, de maestros que lucharon por democracia, de represiones. Entonces, de ahí venimos nosotros y de este movimiento social que va más allá de Morena y de los partidos políticos, que es un sentimiento nacional que hoy el pueblo de México, la gran mayoría, está con que siga la transformación. Entonces, pensarme a mí como que llego solo por un asunto personal, pues estoy muy equivocada. Y además, a la primera de cambio estaría equivocándome como gobierno. Bueno, yo en este momento represento un movimiento, un movimiento social que quiere que continúe este anhelo de justicia en nuestro país. Entonces, pues me va a tocar gobernar de una manera distinta, como soy yo. No pretendo ser otra persona que no sea yo. La van a calar. Ah, sí, pero además a las mujeres nos cuesta doble también, porque ahí tiene capacidad de gobernar y a ver cómo aguanta. Van a querer faltarle al respeto. Sí, también. Bueno, ya también hay bastante falta al respeto. Oigan, tres personajes del siglo XX mexicano que representen mucho para usted en términos ideológicos, por ejemplo. Bueno, es necesario hablar de mujeres. Elvia Carrillo Puerto es una mujer que marcó historia en México, no solamente por lo que ocurría en ese momento en Yucatán, sino también porque ella tenía una frase que es muy curiosa porque es una frase similar a la de Angela Davis en Estados Unidos, una mujer que luchó por los derechos civiles, es feminista. Que dice, ¿qué es el feminismo? Ella, Elvia Carrillo Puerto no decía feminismo, pero ¿de qué se trata con la igualdad de las mujeres? Que nos traten a las mujeres como personas. Se trata de ser personas igual que cualquier otra persona, y eso pues hasta se te enchina la piel, ¿no? Es la verdad una mujer icónica. Obviamente los personajes de la revolución mexicana, desde los Flores Magón hasta Zapata, que obviamente hay una identidad, el general Azarocárdenas, que digamos que culmina la revolución mexicana y lo que significa en términos de su gobierno. Y ya más hacia, digamos, los movimientos recientes o de finales del siglo XX, pues me marcaron mucho el movimiento estudiantil del 68, no solo porque ahí estaba mi familia involucrada, mis padres, mi madre en particular, sino porque nos marcó, a mi generación nos marcó, tanto el movimiento como la masacre en la Plaza de las Tres Culturas. Entonces ahí pues Álvarez Garín fue muy importante en mi formación, porque además era amigo de mi madre, fuimos a verlo a Lecumberri cuando, con otros dirigentes, y bueno, muchas otras personas que también podemos platicar, pero me dijiste tres. Vamos a seguir platicando seguramente en el futuro, candidata, va a ser intensa la campaña, pero ojalá que haya oportunidad de charlar. Sí, si no vengo al estudio, pues ahí nos vemos por Zoom, por video. Ah, buenísimo, nos vamos a invitar. Con mucho gusto. Y que no se me olvide decir, viernes, cuatro de la tarde, Zócalo de la Ciudad de México, inicio de la campaña a la Presidencia de la República. Empezamos ese día a las cinco de la tarde. Vamos a transmitir justamente el mensaje en la Plaza de la Constitución, en el arranque de campaña. Y, por supuesto, vamos a darle una cobertura a todo el proceso electoral en esta etapa de campañas. Habemos casi cincuenta mil personas, compartan las ligas. Usuarios. Gracias, doctora. Al contrario, gracias a ustedes y felicidades siempre por el programa. Gracias, volvemos. ¡Gracias! 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 Gracias.